Y el gobierno nacional liderará un censo de damnificados en Chocó, Antioquia y Bolívar, en donde las fuertes lluvias han dejado inundaciones, desbordamientos y deslizamientos. Sergio lo saludo y le pregunto cómo va a ser la entrega de ayudas humanitarias para estas poblaciones afectadas. Pues Mateo, buenas tardes. Lo que ha dicho el presidente Iván Duque es que la Fuerza Aérea y también la Policía pues ayudará en la entrega de estas ayudas humanitarias. Adicionalmente ha dado órdenes al ejército para ayudar a Limbías y también a los concesionarios para habilitar las vías que se han visto afectadas por deslizamientos y también por crecientes. El presidente Iván Duque lideró en la casa de Nariño un puesto de mando unificado para verificar la situación en los departamentos de Magdalena, Antioquia, Chocó y Bolívar. A raíz de este puesto de mando unificado se ha establecido primero la urgencia de tener el levantamiento de lo que se conoce como el registro único de damnificados que se viene construyendo desde esta mañana en distintos puntos del territorio. Se realizarán puestos de mando unificado en conjunto con las alcaldías y gobernaciones para coordinar acciones urgentes de rescate y reubicación de damnificados. He ordenado toda la capacidad de despliegue de nuestra fuerza pública para facilitar la atención de las víctimas que han visto afectadas sus residencias. Se revisará la declaratoria de calamidad pública en los lugares con mayor impacto. Estaremos desplegando en el territorio nacional en los puntos más críticos equipos de gobierno para llevar ayuda humanitaria, para dimensionar lo que es la afectación de la infraestructura crítica. El primer mandatario visita el municipio de Dabeiba en Antioquia, afectado por deslizamientos. Allí verificará la atención de más de 500 familias que fueron evacuadas. Tenemos la expectativa de lo que será el paso de la tormenta tropical. Puede ser además huracán en algunos lugares del Caribe y estamos por ver los niveles de alerta también en nuestro archipiélago histórico indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. El ejército apoyará a Lin Díaz para rehabilitar carreteras y reconstruir puentes vehiculares afectados por crecientes o deslizamientos.